Por aquellos pasos en el desierto, Señor, te ofrezco el pan de nuestro amor. Por aquellas gotas en el olivo derramadas, te ofrezco el vino del corazón. Por el corazón, déjame comer tu cuerpo, de tu sangre, por esa flama que me quema, por la grandeza de tu amor. Por el corazón, déjame comer tu cuerpo, de tu sangre, por esa flama que me quema, por la grandeza de tu amor, al de nuestro amor. Por el corazón, déjame comer tu cuerpo, de tu sangre, por esa flama que me quema, por la grandeza de tu amor.